Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy, hoy es viernes de Dana, pero hoy es un viernes distinto porque no voy a reaccionar a un video musical de ella me vinieron pidiendo mucho que reaccione a Dana y su relación tóxica digo, what? relación tóxica? y esto viene a que me han dicho, no, de donde vienen sus canciones de desamor me dicen que es producto de esta relación tóxica que tuvo durante no se cuanto tiempo que pin que pan, bueno, entonces me ocurrió poner Dana Paola y su relación tóxica en Youtube porque Youtube es el buscador, segundo buscador más grande del mundo y me apareció un video que tiene 696.000 vistas te dije, bueno, por ahí es esto, ¿no? dice, la triste historia de Dana Paola y su relación tóxica con Eleazar Gómez hilo de Twitter, o sea, esto viene de un hilo de Twitter vamos a ver qué es lo que pasa entre Dana Paola y este muchacho y por qué fue tan tóxico ¿qué les parece? ¿vamos? dale bueno, igual esto, o sea, yo lo estoy tomando con humor pero no es algo para reírnos una relación tóxica, ¿no? claramente pero bueno, en este caso le estamos dando un poquito de humor y sabemos que Dana hoy en día está bien y demás, ¿sí? pero bueno, vamos a darle play se conocieron en las grabaciones de la... de hoy vamos a hablar de la relación tóxica de Dana Paola y Eleazar Gómez se conocieron en las grabaciones... la voz del chavo me causa mucha risa de la telenovela Atrévete a soñar en el año 2009, cuando ella apenas tenía 14 años de edad y él, 24 ¿qué? pero fue Eleazar quien se enamoró profundamente e insistió mucho ya que Dana se negaba porque afirmaba que él estaba muy grande para ella y deseaba a un hombre que no rebasara los 18 años pero a ver, chicos, el chabón tenía 24 y ella tenía 14 me parece que está mal o sea, no porque haya 10 años de diferencia de edad a ver, es porque Dana era menor de edad, boludo ¿me estás tomando el pelo? ¡dale! pero Eleazar fue paciente y con su trato logró enamorarla para el año 2010 eran novios en secreto sin embargo, no tardaron en aparecer fotos de ellos juntos Eleazar intentó hablar con los medios diciendo que eran fotomontajes y demás cosas pues a él no le convenía que la relacionaran de esta manera siendo Dana menor de edad ¡y claro! ¿sabes besotes? siempre dicen que besotes estábamos abrazando, fuimos a cenar estábamos ahí platicándonos de nuestros proyectos y nuestras cosas como siempre, como amigos y ya, mamás pero no, no, somos muy amigos nos queremos muchísimo pasó el tiempo y ellos seguían juntos aunque de bajo perfil un amigo de Eleazar aseguró que aunque negaba su relación con ella él realmente la quería y la consideraba muy madura para su edad las fotos juntos siguieron de ellos felices y en peleas se dice que terminaron y volvieron muchas veces en el transcurso de esa relación mayormente porque a Dana le molestaba que no dieran a conocer su relación públicamente finalmente en el año 2013 en la presentación de la obra Wicked protagonizada por Dana Paola se dejaron captar oficialmente como una feliz y duradera pareja previamente en el estreno del musical Vaselina que Eleazar protagonizó Dana fue captada llegando antes de la alfombra roca del evento al backstage para felicitar a su amigo entre comillas y dirigirse abrazados hacia los camerinos pero no todo fue miel sobre huelas ya que se dijo que en varias ocasiones mientras Dana actuaba en Wicked Eleazar se puso muy celoso pues sospechaba que Dana lo engañaba con un actor de la misma obra incluso unos meses después tuvieron una fuerte pelea fuera de un cine porque supuestamente Eleazar había encontrado mensajes inapropiados de Dana y cierto compañero del elenco para el año 2015 el noviazgo se fue eres una y tú eres un o sea me estás jodiendo el chico posiblemente abajo especialmente cuando Eleazar participó en la telenovela muchacha italiana viene a casarse pues se rumoraba que el actor estaba saliendo con su coportagonista Paola Marcelini a mediados de ese mismo año terminan su relación de 6 años una amiga cercana a la actriz dijo que la infidelidad del actor no fue lo que ocasionó esto sino que había maltratado físicamente a Dana Paola sin embargo tiempo después ambos dieron su versión de los hechos Eleazar dijo que ella era posesiva caprichosa cuando no obtenía lo que quería e hipócrita mientras que Dana dijo que él era violento y celoso en extremo dijo también que la manipuló para rechazar varias elenovelas por la misma razón la nueva canción de Dana tiene una letra que ha hecho sospechar a los fans sobre a quién se la dedica ya que en esta habla sobre una infidelidad con un hombre ha causado controversia ya que muchas veces ha dicho que sus canciones están basadas en sus experiencias personales obviamente estamos hablando de su reciente tema titulado sodio que en una parte de la letra dice no me sigas confundiendo en este juego voy perdiendo tú te quieres engañar porque esa puerta está de par en par si me explicas yo te entiendo si te callas no comprendo perdí la apuesta y al final un novio menos una amiga más en una videoacción en el canal de Pepe y Teo dice que en octubre del año pasado comenzó a escribir la letra de esta canción fue algo muy rebuscado desde un principio yo estaba muy enojada cuando yo escribí esta canción nunca fue a raíz de algo 100% personal sino sí fue algo que me pasó hace años la verdad sí, sí es una historia verídica cuando ni siquiera ella había comentado para quien estaba escrita la canción Eleazar inmediatamente el 15 de febrero de este mismo año sacó la canción no me puedo olvidar con una actriz con un físico muy similar a Dana Paola que una parte de la letra dice así y cómo olvidarte si yo fui el primero en amarte pero yo sé que siempre fui el hombre que soñaste contigo como se nota que aún yo te gusto vamos a quitarnos el disgusto yo no soy Pablo y tú no eres Ariana pero no quedemos con las ganas y aunque sabemos que la carrera de Eleazar Gómez en el ámbito de la música jamás va a ascender actualmente aunque sabemos que la carrera de Eleazar Gómez en la música nunca va a ascender lo mató igualmente sinceramente chiques les tengo que decir que bueno acá en esta foto que justo paré acá este frame el chabón está todo entubado pero en las imágenes que vi del chabón anteriormente digo cómo puede ser que no sé qué sé ya que este tipo sea galán boludal llenando su show junto a Ian García es guapayazo aunque igual tiene pinta de ser la persona de sodio ah por qué lo bardeaba nada tiene sentido el hombre ha declarado que no es gay la última ha declarado que no es gay o sea qué sé yo declarar que no sos gay me parece una pelotudez no digo que lo parezca y nada por el estilo pero digo son aclaraciones que no tienen sentido digo voy a aclarar que me gusta tomar agua qué sé yo me parece que las inclinaciones sexuales o lo que sea ya está ya fue eso andar aclarando y qué tiene o sea si sos o no sos gay y si la gente quiere decir que sos gay y no sos gay qué te importa o sea no tiene nada de malo o sea tanto serlo como no serlo no sé aclarar que no sos gay me parece ya vintage vintage muy vintage una palabra la tienen ustedes estar hablando de temas y todos estos movimientos sociales la palabra estrenó un tema que se llama sordid y ha generado mucha expectativa porque aseguran que se inspiró en un novio que se volvió gay no fuiste tú pero mira la verdad no he escuchado todavía el tema ahorita en los caminos me comentaban algo así pero pues no sé yo no 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 sé esa fue buena good one no aún no pero cuando lo escuché se quedó se quedó así te platico a ver si se trata de mí pero ya con lo que me dijiste de plano no de entrada no recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bueno muy bueno el video acá de nuestros amigos ¿cómo se llaman? la bomba viral de la bomba viral está bueno el resumen la verdad es que no 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 me pasaste mucha información sobre la relación tóxica no tuve como imágenes más que la pelea esa del cine lo que puedo decir acá lo que me parece más de esta relación o sea yo igual no soy nadie para juzgar a nadie pero me parece que Danna tenía 14 años no puede salir nunca con un chabón de 24 por más madura que sea Danna o lo que sea va qué sé yo no sé me parece que no no está bien no está bien y después bueno las peleas acá no se vieron muchas peleas pero bueno se tenían peleas es que realmente a ver voy a ser sincero y voy a decir lo que pienso desde mi corazón y desde mi convicción mental ¿no? las relaciones humanas son muy complejas muy difíciles ya para una persona adulta es muy complicado para una persona que ha tenido todas las oportunidades de la vida también es complicado imaginate para alguien que está recién rompiendo el cascarón ¿no? o sea alguien que está recién entrando por más agispado que seas por más despierto que seas por más inteligente resonante que seas hay algo que se llama experiencia de vida que es lo que te falta cuando sos joven o sea mirá que van pasando los años vas teniendo experiencias te van pasando cosas y vas evolucionando y vas creciendo ¿no? creo que no tiene comparación una persona de 24 años con una de 14 ¿de qué mierda hablaban más que no sé qué linda te queda no sé algo o che viste la última película de Disney qué sé yo no sé me explico ven a lo que voy o sea no quiero jugarlo a este pibe pero lo estoy haciendo inconscientemente o conscientemente por ahí me parece que está mal y no sé bueno igual ya es pasado todo lo que es pasado ya fue ya fue ya pasó ¿no? hay que mirar al futuro y bueno puede ser que ella habiendo tenido una experiencia tan temprana con lo que es una relación con lo que es un noviazgo y haya sido tan tortuoso ahí entiendo de dónde viene todo este desamor de Ana que sinceramente me da me da me da pena porque a veces siento como que realmente la pasó mal como que la sufrió y como que vea el amor de otra forma yo hoy en día tuve un montón de experiencias en este sentido y bueno claramente si estoy soltero porque fracasaron mis experiencias amorosas pero no sé si son fracasos creo que son todos son aprendizajes en la vida y bueno el aprendizaje más fuerte que me quedó hoy en día es el de amar amar y dar amor a las personas que me rodean a la gente que me quiere a mis amigos a mi familia como siempre digo y por sobre todas las cosas amarse a uno mismo porque a través del amor propio es que vos vas a poder el día de mañana cuando encuentras una pareja poder proyectar ese amor porque si vos no despertaste tu amor interno el amor por tu profesión por las cosas que te gustan por tus propios deseos como vas a querer acompañar a alguien en el camino porque en definitiva estar en pareja es eso es acompañar a alguien en el camino o que vayan los dos acompañándose mutuamente en este camino que es la vida porque la vida es un camino que no tiene una estación que no es que vamos caminando hasta tal lugar no es un camino que es de ida hasta donde termina y termina y se terminó que es cuando se termina la vida cuando se acaba la vida es que se terminó el camino básicamente el otro día estaba hablando con mi viejo y me decía no que yo estuve tan confundido me confundí en tantas cosas me dice y es que por ahí le pifié en el camino viste me dice le digo no espera papá o sea podés haber tenido un montón de errores pero el camino está ahí todavía y vos lo vas a ir recorriendo porque hasta que vos no te mueras por ahí es fuerte haberle dicho a mi viejo porque cuando vos te mueras entonces pero pero es la realidad hasta que vos no dejes hasta que no des tu último suspiro seguís vivo y hasta ese momento vas a poder decidir tu camino o obrar en pos de algo que a vos te motive algo que a vos te te haga feliz yo le dije le dije porque me preocupa mucho mi viejo viste a veces porque lo veo como está grande y desmotivado le digo porque no te anotás en una libreta tipo tres cositas que te gustaría hacer y vas y las haces y así vas anotándote y vas cumpliendo como pequeños mil objetivos y de esa forma te vas llenando de no te quiero decir placer pero te vas llenando como de de orgullo de vos mismo o te entretenes en realidad porque realmente también la vida es parte de eso no es mantenerse entretenido es pasar el rato también es estar vivo así que bueno si podés hacerlo y que eso tenga un valor mejor todavía y si podés transmitirle algo a alguien más pero mucho mejor todavía pero bueno como siempre digo no vale la pena estar triste estar mal está bien está bien sentirse mal por algunas cosas que pasan pero que eso no te nuble las ganas de seguir para adelante de conquistar nuevos nuevos proyectos de conocer a alguien y sentir el amor que el amor es una locura o sea cuando sentís amor en el pecho que sentís esa cosa acá que te desborda la alegría por el solo hecho de verle la cara a alguien hay una persona que de repente le ves la cara y te cambia el día y te cambia el día y eso es el amor es algo hermoso es algo hermoso y no no tenemos que privarnos de sentir algo así me parece que ese es el mensaje que quiero transmitir y bueno acá cumplí con ustedes chicas chicos chiques hemos visto hemos reaccionado a la relación tóxica de dana de dana paola que loco que me hayan pedido que reaccione a la relación tóxica de reaccionar a la relación tóxica de paola y bueno acá estamos así que bueno amigas amigos les pido que por favor me dejen en la casilla de comentarios alguna recomendación de dana para reaccionar me gustaría ver alguna serie porque no ahora si amigas amigos amigues nos vemos en el próximo video un beso muy grande chao chao chao